¡Arriba las mujeres! ¡Súbale! ¡Sí! ¡Y arriba las mujeres, sí señor! Si fueras, vuelo, muere de tu amor Te confío, no te llevas mi corazón Si fueras, vuelo, muere de tu amor Te confío, no te llevas mi corazón Te confío, no te llevas mi corazón Te confío, no te llevas mi corazón Te confío, si fueras, volver a amar Te confío, no te llevas mi corazón Y por ti, se perderé mi corazón Pero... ¡Otra vez! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele!